Hola, ¿cómo están? Hoy les voy a hablar acerca de esta mata que ha estado muy de moda últimamente y la hemos visto en la calle, en Latinoamérica es muy común, aquí en Miami la usan mucho como paisajismo, pero últimamente se acostumbra a tenerla como planta de interior en nuestra casa. Hoy les voy a hablar acerca de todos los cuidados de la moncera deliciosa. Ella es una planta nativa del trópico, de selvas tropicales, ella está acostumbrada a crecer en la parte de abajo de los árboles de las selvas tropicales y por eso ella ha desarrollado estas fenestraciones, que los conocemos como los huequitos de la mata, se llaman fenestraciones y ella ha desarrollado esta característica para permitir el paso de luz desde el sol hasta las hojas que están más abajo y también para evitar que la brisa y el viento muy fuerte dentro de la selva rompa las hojas. Por eso ella ha desarrollado estas fenestraciones que si se pueden dar cuenta, mientras más madura es la planta, más fenestraciones tiene. Y mientras las hojas sean más chiquitas, como esta que está recién nacida, no tienen huequitos. Por ser una planta tropical, a ella le gustan estar en lugares con niveles de humedad bastante altos. Yo aquí en Miami la tengo fuera de la casa porque la humedad es altísima y a ella le va muy bien así, pero si tú vives en un lugar donde no haya tanta humedad, sino que más bien se inclina hacia un clima seco, lo que puedes hacer es rociar tu mata con agua todos los días para aumentarle la humedad o ponerla sobre una bandeja de piedras que esté llena de agua todo el tiempo para que el agua, mientras se evapore, alimente la planta. O también puedes poner varias plantas juntas y entre ellas se aumenta la humedad. En cuanto al riego de esta planta, a ella le va bien riegos bastante profusos, o sea que la riegues bastante, que se empape toda la tierra, que estén todas las raíces empapadas de agua, pero que estos riegos sean espaciados. Es decir, a esta mata le gustan riegos muy profundos, pero no tan seguidos. La riego cuando la tierra está totalmente seca, como en este caso, les voy a mostrar. Vamos a ponernos un guante para no dañarme las uñas. Ella, su tierra está, es casi, es casi boronita. Está totalmente seca. Cuando la tierra está así, es que se riega la monstera. Vamos a aprovechar de regarla. Ahora, en cuanto a la luz, esta planta, como es nativa de selvas tropicales, está acostumbrada a una luz brillante, pero indirecta. Acuérdense que en las selvas, como ella crece en la parte de abajo de los árboles, todos los árboles que están arriba de ella le filtran la luz. Entonces, a ella nunca le pega el sol directo. A ella le va bien en lugares donde tenga luz muy brillante, pero indirecta. Yo a ella la tengo en el porche de la casa, tiene un techito, pero le entra toda la luz del frente de la casa. Así que te recomiendo que si la vas a tener como una planta sembrada en una maceta para decorar tu casa, esté en un lugar donde no le dé el sol directo. Aquí, como se usa de paisajismo, la hay sembrada en lugares donde le da el sol directo, que nada las protege ni nada les filtra el sol, pero están sembradas en el suelo y en el suelo la planta es muchísimo más fuerte porque adquiere todos los nutrientes del suelo, de la lluvia, etc. Ella es una planta de crecimiento rápido, si se quiere. Miren esta hojita nueva que abrió esta mañana. Tiene dos fenestraciones, significa que no es una hoja tan pequeña. Ella en su temporada fuerte de crecimiento es en la primavera y en el verano, y en el otoño y en el invierno ella como que se duerme un poco y deja de crecer. Ahora que estamos en primavera, ya casi entrando en verano, ella me está dando como una hoja cada dos o tres semanas. Esta es una de las hojas más nuevas de esta que tengo aquí abajo. Es que yo aquí tengo dos plantas, esta grandota y una pequeña. Esta grande yo la corté y la propagué. Esa es otra de las características súper interesantes de esta planta, que es muy fácil de propagar. Yo esta la corté de una de las plantas que les dije que hay por donde yo vivo, las hay como paisajismo, entonces corté estas dos hojas debajo de un nudo y las puse en agua y como a los dos meses ya le habían salido raíces y las sembré en tierra. Tiene como dos meses sembrada en tierra y ahora ya me está dando hijitos nuevos. Significa que fue exitoso el proyecto de tener una monstera nueva. Y esta sí la compré pequeñita y ya me ha ido creciendo muchísimo. Cuando la compré no tenía huecos las hojas, pero bueno, ya poco a poco va creciendo. Por aquí tengo otra hojita. Es muy fácil propagarla, solo tienes que buscar una hoja y seguir el tallo de la hoja hasta la base de la planta y cortar por debajo del nudo. Si tú cortas la hoja por encima del nudo, no la vas a poder propagar porque necesitas el nudo para que salgan raíces. Entonces siempre te recomiendo que si vas a cortar una mata de estas porque tienes un amigo que tiene una muy bella y quieres un pedacito para tenerla tú también en tu casa, te recomiendo que cortes por debajo del nudo. La pongas en agua y cuando le salgan raíces la siembras en tierra. Le va a ir súper bien. Algunos de los problemas más comunes de estas plantas, primero es cuando las hojas se empiezan a poner amarillas. Esto significa que la estás regando muy seguido o que la estás dejando que repose en agua. Cuando tú la riegas, una vez que ya botó todo el agua, tienes que vaciarle la bandeja o si la vas a poner en un lugar sin bandeja, tienes que dejar que escurra todo el agua porque ellas, si las raíces se quedan reposando en agua, se van a podrir y las hojas se empiezan a poner amarillas y como aguadas. Por el contrario, si la hoja se empieza a poner marrón, significa que le falta humedad y que en el lugar donde está no tiene suficiente humedad. Te recomiendo que la rocíes con agua o que le pongas bandejitas de piedras con agua alrededor para que ésta se evapore y alimente la planta. Un dato curioso acerca de la monstera deliciosa es de dónde viene su nombre. Se le dice monstera deliciosa porque cuando ella vive salvaje en la selva, ella da una fruta que parece como una mazorca de maíz que aparentemente es deliciosa. Dicen que tiene un sabor como entre fresa, cambur o banana. Es como cítrica y aparentemente es riquísima. Cuando tenga la oportunidad de probar una, se los cuento. Y bueno, eso fue todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado y que hayan aprendido a cuidar a su monstera. Y si tienen alguna duda, déjenmela en los comentarios, por favor. Me encantaría que se suscribieran a mi canal y que le cuenten a sus amigos y le compartan este video para que aprendan a cuidar su monstera también. Y bueno, nos vemos en un próximo video. Bye.